La discusión, en este caso vemos todavía a Carolina que le han puesto un petaje en la pierna, pero a China quería decir algo, a ver China, ven, ilústranos sobre este caso en particular. No voy a decirle a Carolina de todo corazón que somos dos mujeres sentenciadas en el verde y si ella no compite es obvio que el puntaje va directo al rojo, eso es uno, dos. Bueno, dos, ayer Carolina me comentó de que le da miedo a Delfines de que no le sale y qué raro que hoy día justo le de un guesguince y no compita y cuando compitió en palestra, que ahí es donde necesitas el tobillo y todas esas cosas. ¿Y si no usted dice que se está haciendo la enferma? Señorita, estoy hablando. A ver, un segundo, este, China. ¿Qué insinúa de que se está quejando por las curas? No, no insinúa nada, jefe, pero ella viene acá cojeando y se va corriendo, literalmente, entonces yo le digo que compita porque si no compite el punto directamente se va al rojo. Qué feo que una persona cuando miente, ¿no? Qué feo. A mí me impresiona mucho, a mí me impresiona mucho, yo te quiero mucho, China, pero que tú diga eso porque al subir en la tubería, tú tampoco querías subir en la tubería y de un montón de excusas, entonces, no sé. Bueno, yo no sé, y justo coincide, ¿qué pasa, Mario? Apareció el capitán. No, he estado con Carolina, jefe. No me parece correcto, China, China, China. No me parece correcto que entre integrantes del mismo equipo nos estemos echando. Nadie nunca cuestionó tus lesiones, ni las de, bueno, las de Rosángela sí, pero si ella está con un dolor, ya lo están atendiendo en la clínica, ya la frotaron, ya le echaron su, le han dado pastillas. Pero la China no ha dicho nada de malo, señor. No, sí, porque le está echando, porque es justo ahora que toca delfines, que no, que sí. Y está bien, para ti está bien, porque tú no estás sentenciado, para mí no. Bueno, para mí no es que esté bien, pero no la puede hacer competir si tiene un dolor. ¿Quién te exigía a ti? Según la China no lo tiene, señor. Pero hay que creer. Hay que preguntarle a ella. Carolina, ven un ratito. En todo caso, en todo caso, me parece bien que lo diga, para que, por lo menos por hoy día, de repente se le pueda jugar un reemplazo y no pase lo que dice la China, que nosotros se ganan el punto rápidamente, fácil. No, señor. A ver, Carolina, ven para acá y yo soy quien te va a poner el micro. Si tiene algo que decirme, que me lo diga fuera de cámara. Yo no sé quién le dio vela en ese entierro, de verdad. Si tienes algo que decirme, me lo dices fuera de cámara. No, de la misma manera, usted no puede decirle que lo diga fuera de cámara, señorita. Hay un montón de pruebas que me dan miedo y, sin embargo, las hago. Sin embargo, las hago. ¿Le dan miedo las pruebas? China, ¿cuánto tiempo tienes tú en el combate? Un año. Y también a mí hay pruebas que no me salen y sin embargo las estoy haciendo. Y por eso le digo que las hagas. Es sentencia. Y a mí no me conviene competir sola contra todas las del rojo.